¡Suscríbete! A ver si la pueden tener plana. Necesito que la tengan plana. Que tengan espacio para que puedan poner la hoja y la sienten completamente. La pluma o el lápiz por toda la hoja, unos, no sé, tal vez como un minuto, van a estar pidiendo a dibujar, a pasar el lápiz como quieran. Como yo quiera. Como ustedes quieran. ¿Ya empezamos? ¿Ya? Ya va que por todos lados de la hoja, las sueltes en todo. ¿A mano alzada? Sí. ¿Ah, no, tío, hermano? No, a mano alzada, todo, todo. ¿Cómo a mano alzada? Así como estás. ¿Así como ahorita? ¿Estás viendo, Viri? No. ¿Y si ya pintó la mesa? La limpias al rato. ¡Ay! ¡Ay! Sí se siente cuando usted sale. ¡Pero sí estás siguiendo! ¿O no? ¿O no? Estoy hablando de... ¡Shh! Pero sigue, sigue, por favor. Ya sé ni cuánto... No sé, yo no voy a ir por aseguro. O si no voy a cambiar de lugar, no me creen, ¿verdad? Parece que la cena casi acaba jugando. No voy a cambiar. ¿Puede comer el consejo? Yo creo que ya se llenó miedo, Javi. No lo quiero. ¿Ve? No sabe de claro. A ver, ¿a quién la asistió? Hola. ¿Qué traje que pensé? No sé, ¿qué traje que pensé? Ya se le rompió a Roberto. Ya, paramos, paramos, paramos. ¿Ya? Paramos, paramos. Ay, no me vi. ¿Ya? Bueno, ya, se les tapan los ojos, por favor. Ay, qué belleza. A mí también se me rompió. Vale, ahora, por favor, van a buscar de todos los rayones que hicieron, si algo tiene una figura. Un sentido. Algo tiene una figura, no sé, que parezca un corazón. Algo patito. Algo. Entonces lo van a iluminar para darle la forma. Un ocho. Aquí hay unas colores. Un de cuatro formas. ¿Les vas a pensar tus colores? Eso es. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que con ese, como le dicen, perro. Es que es un perro. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! Un perro. Un perro. Un perro. lo que hacemos con otras clases, lo vemos mecánico, lo hacemos lo mismo, ya lo tenemos tan bien aprendido, que ya no se usa como que de manera muy opciosa. Yo le hago zapatillas. Es una zapatilla. Es una zapatilla. ¿Y por qué no de vez en cuando nuestros alumnos, que ya los vamos sintiendo o algo? ¿Por qué no los podemos hacer algo así? ¿Algo diferente para sacarlos de todo eso que tienen en la casa? ¿Por qué no los podemos hacer algo así? 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 ¿Por qué? Porque si nos relacionamos con otros podemos aprender a resolver nuestros problemas juntos. Ya lo dije, era humanista, rescataba mucho los valores, la familia y las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque decía que uno solo no podía resolver las cosas por sí mismo. Se enfocaba mucho en lo moral, aunque él estaba en contra de que metieran moral en lo educativo. O sea, es importante que vaya acompañado, pero no adentro de ellos. Y se enfocaba mucho en la solución de problemas. Ya no. ¿Por qué no fue? En 1934 y en 1984. En 1984. Relajador, relajador, relajador. Los hombros, los hombros. La solución. Lleno. ¡Sí! ¡Sí! ¿Está rico, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡El mango también! ¡Sí! ¿Se corta el mango y el cuerpo? ¡Nooo! ¡Sí! ¡Sí! Se chupa Relájelo, relájelo ¿Está rico? Sí Se corta Se chupa Relájelo Y el cuerpo Sí Se chupa Se tira Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Vamos Charito, relaja tu cuerpo Sí Se toma el mango Se corta el mango Se peña el mango Se chupa el mango Se tira el mango Se pesa el mango Relajada Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado ¿Está rico? Sí Se jala el mango Se corta el mango Se tira el mango Se chupa el mango Se pica el mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado ¿Está rico? Sí Está rico key ¿Está rico? Sí A ver, ya Aplausos 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 ¡Bravo! ¡Para que te vayas en 40! ¡Para que te vayas en 40! y ya se está formando el sistema de embriosis central y entonces más o menos en la cuarta semana el embrión se va plegando para que ya de origen después a sus extremidades ya se está formando el sistema de embriosis central y entonces más o menos en la sexta semana se va a empezar a formar una cavidad esta es la cavidad que se mueve en medio estas son las columnas nasales y aquí está empezando a formar en los ojitos ¡Pero ya somos! ¡Así somos! Esta cavidad que se encuentra en el centro de la carita se llama estomodeo de ahí viene entonces la palabra estomatología que es la cavidad total primitiva una tapa que se llama mate que es como un casquete que cubre al diente que es lo que vemos esta es la argentina que es la capa que sigue y obviamente es nuestro pulpo de sal y bueno nuestro diente está alojado dentro del hueso y el hueso también está cubierto por la enciende ¿y dónde está el nervio? si hay un nervio tiene la pulpa la pulpa tiene inervación tiene vascularización porque cuando te lo tocan es horrible eso es lo que vamos a hacer entonces nuestro órgano dentario está dividido esa es la adicción más fuerte ¿no? una corona que es la que vemos después de la encia bueno dentro de la encia está la raíz que es el de uno blando o con la encia y por dentro está así entonces lo blando que se ve en nuestros mates lo amarillo es nuestra dentina y aquí están las urnas los nervios los pasos nefáticos los pasos sanguíneos ¿la dentina es el huesito? no la dentina es lo que cubre la pulpa pero el esmalte es la parte fuerte por eso es como para que quiten una moración es una identidad pequeña ¿no? porque todo el hueso tiene que ser un hueso pero ¿dónde es el hueso? este es el hueso a ver mira tenemos acá una escapuela ¿no? porque ves que lo de las calanitas es muy bien entonces hasta acá esta parte es la que vemos es lo que ya nos vemos entonces todo esto es hueso y entonces afuera del hueso es donde se les da la encia es donde se les da las calanitas ajá toda esa parte es donde se les da la encia es que ya la encia pelada ¿no? el huesito si ya la encia se le da la encia se lo paso se lo paso ay maestra ay maestra le está faltando algo no primera capa, segunda capa y como el hueso no 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 ah ahí si sale, su?" ah pero no se da la marca si tienes que tomar la marca Como si quieras, ¿cuántas? Ese va a quedar de púster. ¿Nos vamos a poder unir? Sí. A la cola, ¿eh? ¿Cuántas de? Sí. A ver aquí en el copio. Mucho. Ay, qué bonito me salió mi foto, ¿eh? Bien. ¿Se dan la guachurra? No. Ahí está. No, no, no. No, 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 no. Aguanten, aguanten. Los que ya tomamos un poco de ese es un momento. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? No, no. Ay, pero le damos para que no le copiáramos. Sí, por eso, hijo. Déjame el permiso. Eee, 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 eee. ¿Qué? Sí salió, este... No, hasta que termine, maestra. ¿Qué salió? No, 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 no. Acá le ponen. Y eso la tanto, de hecho. ¿Qué me dicen que me molesta? ¿De mi no va a quedar? No, 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 no. Esa era un hijo de alguien. Era un hijo de un monstruo, por favor. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, yo ni siquiera he pasado por aquí. Sí, sí. ¡Suscríbete!